¡Que me recicle! ¡Que me recicle! ¡Que me recicle! Necesito tener una segunda oportunidad. Por favor, dóblame de la manera correcta y depósitame en la caneca blanca. ¡Sí! Ahora sí podré iniciar mi proceso de transformación. ¿Quieres ver en qué puedo convertirme? Lo primero que pasa en mi proceso de transformación es limpiar todas mis impurezas. En este paso sale el papel y queda el plástico que hay en mí naturalmente brillante gracias al polialuminio. Después extraen de mí todo el exceso de agua y debo esperar ocho días para quedar totalmente seco. Luego me divido en diferentes fracciones para mostrar todo mi potencial. ¿Y qué sería la vida sin un poco de calor? Ahora me transformo en una crispeta llena de expectativa. Me convierto en una materia prima para iniciar mi nueva vida en un producto innovador. Ahora ya sabes por qué deberías darme una segunda oportunidad. Soy un producto lleno de innovación y cuidado extra para el planeta. Reciclando muchas cajas de Tetra Pak, das vida a productos ecosostenibles. Extra. Por una vida más práctica. 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 Extra. Por una vida más práctica.